Cuando tenemos un equipo, el equipo son personas. Eso significa que también vienen con sus limitaciones, vienen con sus miedos, vienen con lo bonito y lo feo y el más allá. Y a veces nos creemos que cuando uno está empezando a trabajar para nuestras empresas, que tiene que ser el modelo ideal de empleado. Bueno, sabes que no es así muchas veces. Y la gente trae sus problemas de casa.